Busca la senda Y busca el camino Acabarás pareja Que vida perra será tu destino Quien ha escrito tu guión La libertad vive en una estatua En medio de Nueva York Y todo el mundo ha cedido A su pánico interior Veo la gente que va por la calle Veo su tristeza Creen que es cosa de mala suerte Y no lo comprenden ¿Por qué? Oigo que mueren millones de seres A causa del hambre Pero no es cierto Tienen que envidie Su lujo imposible ¿Qué consiguieron? Dímelo a tus padres Veo los policías Mirando con arrogancia Y creo que hay asesinos Que saben cómo matarnos Dime por qué no sacar la cabeza De tanta mediocridad Dime quién vive en el piso de arriba Pudiera ser la razón Parece ser lo de menos Que causa tanto dolor Y la verdad va descalza Pidiendo para comer ¿Quién tiene tiempo Para pensar con esta paranoia? Nadie decide Qué puede hacer Con su maldito tiempo ¿Por qué? Dime qué más deberemos hacer Para mantener Este puto sistema Dime A quién conviene Que vivas En la locura Dime qué más deberemos hacer ¡Gracias!